Con la bolsa al hombro, hoy desde Burgos, en el NH Collection Palacio de Burgos, un hotel fantástico que vais a conocer, con un restaurante maravilloso. Hay, por cierto, dos campos de golf, Lerma y Saldaña. Y hemos venido hasta aquí en un auténtico cohete de Infinity, un Q30 que merece la pena también que conozcáis. ¡Empezamos! ¡Gracias! Bienvenidos a una edición de Con la bolsa al hombro en Burgos, nada más y nada menos que en el NH Collection Palacio de Burgos, un hotel fantástico que les vamos a enseñar y que para ahí hemos atraído a dos personas. Una, el director del hotel, Alfonso Ruiz Ferreiro. ¿Qué tal estás? Muy bien, encantado de recibiros aquí. No, no, bien hallados y maravillosamente hallados. Y al otro lado de la mesa, y no menos importante, mi querido amigo y autor de todo este follón, Pedro Martínez Santos. ¿Qué tal estás? Muy bien, un saludo para todos los oyentes y todas las personas que nos ven y muy bien acompañados, por cierto. Pues sí, y tenemos aquí un señor que nos va a contar qué es el NH Collection Palacio de Burgos, lo he dicho bien. Perfectamente. Menos mal. Y yo veo un marco incomparable en un edificio que además anteriormente era un colegio jesuitas que tú además venías a él, que aquí ha estudiado un santo que tiene una historia que me decías desde el siglo XV, ¿no? Anda que no hay que contar. Desde el XV, en 1498, se empieza a construir un monasterio mercedario que finaliza en 1514, un pleno reinado de los reyes católicos. Entonces, bueno, pues ya hace 500 años que estamos con las puertas abiertas. La verdad es que es un lujo para nosotros el poder trabajar en un edificio como este, con un claustro tan peculiar, que es sorprendente. Hay muy pocos hoteles en España que tengan un edificio como el nuestro. El hotel se inauguró en enero del 2002 y pertenece a la gama Collection de NH, que es la gama alta, que son hoteles en edificios significativos, hoteles de gama más alta. Estamos encantados de lo bien que ha sido aceptado por el público. Y además, pues tenemos la suerte también de tener una situación privilegiada en el centro de una ciudad preciosa. Ideal para turismo de escapada, de fin de semana. Que contamos con tres patrimonios de la humanidad, que también es un atractivo importante. La Catedral, el Caminero de Santiago y los yacimientos de Atapuerca. Y yo siempre, cuando viajo, cuando intento vender mi ciudad, a veces me dicen, ah, Burgos, pero hace un poco de frío. Sí, es el tópico. Bueno, pero vamos a decir que en invierno es fresquito. Pero me le hice la pena porque además es una ciudad que está muy bien, se come muy bien, como en general en toda España, con mucha suerte. Está muy bien comunicada, a muy poca distancia de Madrid, Santander, País Vasco, Francia. Y bueno, pues tenemos una serie de atractivos. Además de una capital, una provincia muy rica, muy variada, porque desde la zona de las Merindades, que es una zona verde, casi cántabra, a la zona sur o a los páramos del Camino de Santiago, en su zona más occidental, pues yo creo que merece mucho la pena visitarla. visitarla y dedicarle un tiempo a conocer Burgos. Sí lo merece. Yo tengo una hija muy pequeñita, de ocho años, y una de las cosas que más le ha gustado de las excursiones que hemos hecho recientemente, es muy reacia a colocarse y seguir al detalle las instrucciones que le da o un guía o un guía de estos automáticos como hay en la catedral. Ella estaba encantada con él, le apasionó. Todo lo que vio en la catedral de Burgos hace un año, que te lo contaba o menos, y eso es muy difícil, centrar a una niña de ocho años de esa manera y le encantó. De hecho, ayer fuimos a misa, le gustó muchísimo la misa, algo difícil, y eso solo ocurre en Burgos. Y es que además está preciosa, porque ahora ya se ha rehabilitado íntegramente, ahora está al cien por cien, coincidiendo con el octavo centenario de la fundación de la catedral, que se puso la primera piedra en 1221 y ahora celebraremos el octavo centenario y para ello se están preparando muchos actos y bueno, yo creo que va a ser un trienio muy interesante ahora de actividad cultural en la ciudad. La verdad es que Burgos, yo tengo un vínculo especial, lo contaba esta mañana. Yo vivía aquí casi año y medio y cuando me dicen, no, es que en Burgos siempre hace frío, digo, pues persona, yo he vivido en Villafría, o sea, no me expliques más, llamándose así el pueblo, imaginaros cómo es. Pero luego sí que es un sitio muy importante porque yo como cántabro que soy, para la gente de Valladolid, de Palencia, de Burgos, su playa era la playa de Cantabria. Entonces al final toda la zona esta veraneaba en Santander. Entonces se tiene un cariño especial, se tiene un cariño muy especial y hay mucho santanderino que baja pues a Valladolid, a Burgos y esta es una ciudad muy recomendable, es muy recomendable y la verdad es que luego la gastronomía, pues a los que venimos del sector turístico, pues la gastronomía es una cosa que nos interesa muchísimo, ¿no? Y la verdad es que bueno, pues potenciaron sus asados, que son tierra de buenos hornos y de buen producto y aquí pues lo iremos degustando en los días que vamos a estar por aquí, pues degustaremos esa cantidad y variedad. No, si yo otra cosa no, pero comer, ¿cómo? Y luego también hace, no recuerdo exactamente, creo que unos 5 o 6 años fue, se declaró capital española de la gastronomía y eso supuso un espaldarazo a la cocina burgalesa que hasta entonces yo creo que estaba un poco apalancada en los clásicos asados, en la olla podrida, en las legumbres, en muy buenos productos, pero... Y en la morcilla, también otro tópico, ¿verdad? También, pero estábamos ahí, yo creo que habíamos perdido un poco el tren de cabeza porque además nuestros vecinos del norte lo hacen muy bien y desde entonces, pues se los bares sobre todo, hicieron un esfuerzo importante y ahorita hay una ciudad con muy buena tapa y entonces, bueno, mucha gente se sorprende porque parece que siempre era el País Vasco, San Sebastián y tal, pues ahora ciudades como Valladolid o Burgos, pues yo creo que no tiene nada que envidiar en etapas a San Sebastián, por supuesto, y a precios mucho más razonables, claro. Sí, porque esto no... Eso es verdad, hay veces que con el tema de que es muy elitista y muy bien cocinado y bueno, se queda, se pasa un poco de precio y al fin y al cabo es un trocito de comida muy pequeñito que hay que venderlo a su justo precio. Bueno, lo que pasa es que lleva tiempo también elaborar. Mucho tiempo, yo creo que la clave es, los costes es la elaboración más que lo que vale el producto en sí, seguro, seguro, porque si a cualquiera le dices el precio de un canapé en lo que lleva un producto, pues es irrisorio en relación al tiempo de montaje, de elaboración, de cuidado, de servicio, pero nosotros lo que tenemos que hacer aquí es ver qué se puede extraer de un edificio como este, ¿no? Porque yo antes de llegar ya me había prevenido de lo que me iba a encontrar, ¿no? No es un NH al uso. No, no. Los que hemos viajado bastante y hemos sido clientes NH, esto no es un NH al uso. Entonces, claro, me llama muchísimo la atención que una persona que ha sido alumno en este centro ahora lo dirija, ¿no? Mucho, mucho. Porque yo estoy pensando que yo estudié navidad de campo en los curas italianos y ahora hay una residencia de tercera actividad. Yo ahí iré como usuario, no como director. Ya empezamos, que has cumplido años hace poco. Que nos haga una canchita de golf allí. Pues sí. ¿Qué te parece, Mariano? Yo por mí encantado. Además, el médico que atendió a mi mujer anoche, que tuvimos un episodio que vosotros sabéis, últimamente ya saben que estamos teniendo episodios de estos, también había estudiado aquí. Pero bueno, es una circunstancia, ¿no? Tiene una historia de más de 500 años y por eso es. Hemos ido muchos, ¿eh? Los burgaleses que hemos estudiado aquí, burgaleses y de otras provincias, de Cantabria, de País Vasco y tal, han venido cuando en mi época venían internos a Burgos muchos. Y bueno, la verdad que yo guardo un recuerdo gratísimo de este colegio. En el salón de desayunos, que lo veremos mañana, era el salón de actos, era el cine. En este claustro que estamos ahora, en tiempos era un jardín y salíamos a jugar al fútbol al patio trasero. Así. Cuando hacía frío o nevaba, jugábamos dentro del claustro, que entonces estaba acristalado. Y hacía, pues imagínate aquí, no sé, 400, 500 chicos gritando en un recreo. En este claustro, tal cual. En este claustro, sí. Y luego, pues ahora, cada año, cuando hacen aniversarios del COU o de, bueno, no sé, a mí ahora, segundo de bachita, los exalumnos suelen elegir nuestro hotel para reunirse. Claro. Y les ves la cara de felicidad que tienen cuando recuerdan sus aventuras, sus andanzas juveniles. La verdad es que a mí me dio un poco de pena cuando perdimos el nombre, porque este hotel en su día se llamaba Palacio de la Merced, porque el complejo era el complejo de la Merced, la iglesia de la iglesia de la Merced, pero bueno, luego se cambió por Palacio de Burgos cuando pusimos la marca Collection. Me dio un poco de pena porque en la ciudad de la Merced es una marca de prestigio, es una marca que nos, que en el Burgadese lo guardamos cariño, por lo que tenemos muchos recuerdos. Estamos en hora, porque lo han marcado hace un rato. ¿Os parece que sigamos hablando y además hablando más en detalle de habitaciones, de calidades, de gastronomía y de lo que queráis en la siguiente parte, os parece? Gastronomía por propiedad del hotel, no en sí de Burgos. Yo tengo que recordar, yo te he comentado que tenemos una serie de programas en otro sitio, tengo que recordar aquí una cosa. ¿Vosotros sabéis que hay una ciudad europea del deporte y es española? Sí, sí, sí. Yo sí lo sé. Es que claro, tú te lo has visto en todos los programas. Ciudad europea del deporte de 2018. De 2018, Guadalajara, yo vivo allí, por eso el ayuntamiento, una ciudad bastante más pequeña que esta, la mitad de la población, pero es la ciudad europea del deporte. Ciento o veintitantos eventos deportivos que van desde el fútbol, el baloncesto, el balonmano, la esgrima, la copa del mundo de gimnasia rítmica, el campeonato de España, un montón de eventos, e incluso la Federación Española de Nuestro Deporte, la Federación Española del Golf, se reúne allí en septiembre y tiene la reunión anual en Guadalajara. Y como os comentaba, reuniones, reuniones, las que tenemos y ustedes van a ver el próximo programa en Guadalpín Manús, donde Pepe Domingo Castaño y Jorge Armentero se han hecho una segunda parte, que les va a encantar y la van a ver y les va a sorprender. Han disfrutado de los tres restaurantes, la brasería, bueno, nosotros también, que por cierto está muy bien, la brasería, la tratoría El Mare y el Hatami, un restaurante curioso porque fusiona cocida japonesa, tailandesa y mediterránea. Tienes un wok de verduras, una paella de mariscos, es una mezcla de los más peculiar y puedes combinarlo muy bien, está muy bien hecho. Cuídense, volvemos ahora mismo. Chao, chao. Bueno, volvemos, si consigo cortar lo que haga. Escuchas Coaching Golf Radio. Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del cárate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala, Ayuntamiento de Guadalajara. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito. Un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700, Gran Hotel Guadalpín Banús, en la playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional, deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo, ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida, entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Cabanillas Golf, 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Aquí estamos de vuelta, pero de todas maneras yo antes de empezar tengo que mencionarnos una cosa, porque aunque no me he cogido la escaleta, creo que me la sé de memoria. Que es que, bueno, si ustedes buscan una propiedad en cualquier parte de España, Centuri 21 se la va a dar, Centuri 21, en cualquier parte del mundo. Pero específicamente en Madrid, en Barcelona y en Marbella, Centuri 21 Antilla le va a resolver el problema. Pero de cualquier casa, cosa de una plaza de garaje, de su futura casa o de una promoción de viviendas que quiera resolver. Y lo mismo en Las Palmas con Centuri 21 Dunas. Contarme más cosas, contarme más detalle. Porque es como si fuera de aquí, porque se ha pasado año y medio viviendo en Burgos. Yo lo que quiero, Mariano, para todas las personas que nos están viendo allí donde estén, es que Alfonso nos cuente ambas partes. ¿Qué es lo que va a tener el jugador que venga a jugar a la zona de Burgos? Que es lo que nos importa a nosotros, ¿no? Cuidar a los oyentes y a todas las personas que nos ven del mundo del gol. Pero luego la segunda parte, que es el valor añadido. Que es que nosotros, los jugadores de gol, nos vamos desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Pero tenemos gente que nos acompaña, que nos acompaña en unos casos sus esposas, en otros casos sus hijos. Y Burgos ofrece eso, una alternativa para los acompañantes. Pues visitas turísticas, potata, y luego nos vamos a encontrar también eso. ¿Qué se va a encontrar el jugador de gol que decida alojarse en este hotel? Pues gastronómicamente y qué recomendaciones le vais a dar a la gente para que pueda hacer excursiones optativas, visitas culturales, etcétera, etcétera. Eso es básicamente lo que se necesita en este sector turístico, que es combinar el golf con un valor añadido más. Pues bueno, nosotros lo que tenemos son tres campos de golf muy próximos, pero cuando son muy próximos son 10 minutos alguno y el arma que posee el más distante, no sé, 25 o 30 minutos para estar ya con los tapazos. Entonces tenéis una oferta de golf que alguien puede jugar tres días seguidos. Tres días seguidos, en tres campos distintos, en buenos campos. En buenos campos. Y aquí el hotel, ¿qué le va a dar? Bueno, el hotel le va a dar unas buenas instalaciones, una decoración, yo creo, muy cálida, acogedora, en pleno centro de la ciudad, con un servicio, a mi juicio, bueno, profesional y amable, como somos los burgaleses, y que intentaremos hacer su estancia con nosotros lo mejor posible. ¿Qué tenemos además? Pues además de restaurante propio, bien valorado por las guías Repsol y por la plaza, sin embargo, aparece que al cliente le cuesta entrar a cenar a un hotel, ¿no? Bueno, si estoy alejado, prefiero salir a conocer Burgos, que por supuesto está muy bien, pero yo sí que les pediría que al menos una de las comidas que le hagan con nosotros. Tenemos un muy buen restaurante, tenemos un chef, Agustín Llobelli, que es un magnífico profesional. Nuestro hotel, por algo, es el hotel emblemático en cuanto a cenas de banquetes, prácticamente no hay un evento en Burgos relevante que no se celebre aquí, una cena de cláusula de un congreso, celebraciones de colegios profesionales, bodas, en este marco prácticamente hemos recibido todo lo que se celebra en la ciudad. Y aparte tenemos un restaurante muy agradable de carta, muy coquetón, alegre, cómodo y muy íntimo, con lo cual, bueno, para una comida de trabajo, está muy bien. Yo lo recomiendo, se lo recomiendo siempre a mis amigos, pero a veces me dicen, es que yo no caigo en los hoteles para... Es el tópico, ¿verdad? Siempre se sale a cenar fuera, ¿no? Sí, sí. Salimos a cenar fuera, pero bueno, que los hoteles, pues eso, que sepan también que llegando aquí, Mariano, se puede, después de que estoy alojado y ya estoy tranquilo, después de un día de golf, que llegas cansado, que llegas tal, dices, pues puedo cenar perfectamente en el hotel. Perfecto. Me van a dar un servicio fantástico, con una oferta gastronómica seguro, seguro del nivel que me voy a encontrar en cualquier sitio de la calle. Seguro. O superior. Sí, sí. Seguro que puede ser tan bueno, a lo mejor, si me acuerdo, en algunas cosas, que en otros sitios. Pero bueno, yo también entiendo que el cliente cuando salga, le apetezca salir, conocer la ciudad, los bares y el tapeo. Pero bueno, que nos dejen una para nosotros. Claro, una al menos, ¿no? Además, has hablado de un chef de prestigio, ¿no? Sí, Agustí lleva con nosotros 17 años, el tiempo que lleva abierto el hotel. Él está asesorado por Enrique Martínez, que es un magnífico profesional que tiene el restaurante Mael en Cintruénigo. No sé si. Es, para mí, de los grandes profesionales de la cocina española. Él asesora muchos hoteles de la cadena y la verdad es que es un lujo tenerle con nosotros porque, bueno, nos ayuda mucho en el día a día, sí. Indudablemente, indudablemente. Pues, Mariano, yo hoy hemos probado un campo, mañana vamos a probar otro y la verdad es que estoy muy contento en Burgos. Estoy muy contento en Burgos porque desde... Contamos con las estacionalidades, eso en el sector turístico es imposible obviarlo, ¿no? Pero allá entre abril y octubre es un tema fantástico para visitar esta ciudad combinando gol. Claro. Si luego lo que vienen a ver es otro tipo de actividad, se puede venir en todas las épocas del año porque Mariano vino en noviembre. Y vino en noviembre con mi hija. O sea, que vino en noviembre y estuvieron encantados, ¿no? Pero la clave es esa, la clave es que un hotel de estos te da luego una oferta de decir mira, es que estás a un paso de la catedral. Es que si lanzas una piedra, llegas a la catedral. Aquí lo bueno es... Mariano con el drive llegaría a la catedral. Sí, sí. Juego yo hoy como para eso, ¿no? Porque además aquí lo bueno es que tú dejas el coche en el carácter y te olvidas. Y sales a andar la ciudad, la catedral está dos minutos, las huelgas por un paseo precioso a ocho o diez minutos andando, cartuja... Es decir, tenemos muchos atractivos para conocer, además de forma trabajada. Oye, ¿quién ha venido a este hotel así que se pueda mencionar? Siempre y cuando no ejerza... Bueno, cuando nos han visitado en estos pocos años que llevamos abiertos, pues muchos han venido, sus majestades los reyes Juan Carlos y Sofía, el actual rey Felipe VI y la reina Leticia cuando eran príncipes de España, presidentes de gobierno, bueno, ministros, deportistas, la selección española, baloncesto, que esa nos gustó mucho porque me parecieron todos ellos, que son megaestrellas mundiales, los Gasol, Rudy y todas esas, eran entrañables, cariñosos, amabilísimos con todo el mundo, sin ningún problema de la gente, absolutamente normal, no, normal no, extraordinaria, porque eran realmente... Y bueno, muchos actores que han venido a Burgos, grupos musicales, es lo bonito que tiene este trabajo, que al final tienes la suerte de poder saludar a personajes muy curiosos, sí, sí. Y estáis muy cerca de donde se celebran todos los conciertos de las fiestas. Claro. Estáis a nada, el fórum. Estamos a nada, pero sin embargo no tendríamos molestias en cuanto a ruidos que pueden ocasionar a veces, si el hotel lo tienes justo debajo del concierto, debajo del hotel, ¿no? Claro. Estamos a 400, 300 metros, pero bueno, no se oí, no hay... Y luego es que tenemos el Palacio de Congresos de Burgos, es magnífico, el fórum de evolución, es que está también a 300 metros del hotel. Es un lujo. El sitio ideal para estar, evidentemente, merece la pena que vengan, se lo decimos nosotros que estamos disfrutando del hotel y se lo podemos asegurar, se lo dice el director, no por qué decir, sino porque evidentemente lo conoce muy bien. Y si ustedes quieren jugar en otro sitio de España, no sé, voy a tirar hacia donde vivo, Cabanillas Golf les puede resolver el problema para jugar en medio de... En Madrid y alrededores, 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias, 18 bolas, como lo andan con cuidado. Ojito que Saldaya, pues estaba ahí duro, ¿eh? Había un rap que era durito. Y si quieren tener realmente presencia, no solamente en Burgos, sino en el mundo entero, mi negocio web les puede resolver el tema con unas redes profesionales tan necesarias hoy en día, ¿verdad? Las redes sociales, una página web, si lo necesitan así, llevan nuestras redes sociales, llevan las de Guadalpín Manús, llevan las de Pablo del Grosso, llevan las de Arte Nogal, llevan las de fabricaciones de mesas sillas, llevan muchísimas redes sociales que les van a ayudar y les van a ayudar a vender, si así lo hacen y así los contratan. Y yo creo que hasta ahí podemos llegar, si os parece bien. Y si te atreves a hacer alguna otra parte más o si crees que puedes contarnos algo más en una parte, seguimos adelante con ello. Yo, nada, lo que les pido es que vengan a Burgos, que disfruten de los magníficos campos de golf que tenemos, de la ciudad, y si eligen nuestro hotel, pues estaremos encantados de recibirles y de tratarles como nos gusta hacerlo. La verdad es que lo que sí sabemos es que les van a tratar fantásticamente bien porque es como nos sentimos nosotros aquí. La verdad es que sentarte aquí no es contar cosas que nos suceden, sino es lo contrario, es contar lo que sucede. Y lo que sucede es que hay un trato exquisito por un personal fantástico y que, bueno, pues Mariano y sus acompañantes... Mi equipo, o sea, mi familia. Y su hija, pues probarán también la gastronomía del hotel y seguro que antes de hacer el montaje final de todo esto, ¿verdad?, pues contarán más cosas junto con todas las imágenes que van a salir, de cómo se monta el bufet de los desayunos, de cómo es la carta... Bueno, lo de montar el bufet de los desayunos no sé si llegamos, por eso es demasiado pronto, pero ya montado llegamos. Yo te iba a recomendar, ya sabes que eso empieza sobre las 6 de la mañana, ¿no? Yo creo que un poquito más tarde va a ser. Perdón, pero él me dijo, no, no, yo me levanto a las 6 y dije, pues si el candidato... 6 y media, 6 y media. Da igual, llegas a tiempo. Todavía no han sacado el café ni los tumbos. Pero en pantuflas y pijama eran lo mismo. Y bueno, pues que van a disfrutar, que vengan a Burgos y que cuando se está de vacaciones se está feliz. Sí. Don Alfonso, yo creo que en unos meses nos volvemos a ver, nos cuentan más cosas y a lo mejor en medio de los meses de frío para que vean el tópico que vamos a seguir estando en mangas de camisa. Bueno, no sé, a lo mejor lo creo. Ha sido un verdadero placer, Bajo. Muchas gracias, Mariano. Y a ti te veo luego en la siguiente parte del programa. Muchas gracias, sí, sí. Y muchas gracias por acogernos en esta, que es tu casa. Muchas gracias. Gracias. Señoras, señores, cuídense. Hasta el próximo programa. Chao. Un saludo. Chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952 899 700, Gran Hotel Guadalpín Banús, en la playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés. Y en la tienda de Coaching Golf. www.coaching-golf.es ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com, el 4 con número. Bienvenidos a Con la Bolsa al Hombro, hoy en Burgos, en el campo de Saldaña. Que nos va a presentar, por supuesto, su director, Alfonso Gil. Pero sobre todo, alguien que ya ustedes conocen de Mayacobá. Mi gran amigo Pedro Martínez. ¿Qué tal estás, Pedro? Buenos días. Genial. Vamos a disfrutar de un gran día de juego en un campazo. En un campazo muy recomendable para todos, porque la verdad es que está unido al Erma. Y se puede disfrutar genial. Así que aquí en Saldaña, hoy, este hombre va a hacer muchos verdis. Se lo recuerdo. Lo va a hacer él. Yo voy a acompañarle. Señores, señoras, gracias por estar ahí. Empezamos. Nos vemos. Señoras, señores, bienvenidos. Estamos en un campo de golf, evidentemente se nota que lo tenemos detrás. Y estamos en Burgos. Y estamos con el director de Lerma y Saldaña, Alfonso Gil. ¿Qué tal estás, Alfonso? Muy bien, Mariano. Muchas gracias. Ha corrido el tiempo desde la primera vez que nos vimos. Seis años. Se dice pronto. Creo que por ti no. No, no, por mí mucho más. Y por el que no corre el tiempo, a pesar de que ha cumplido años y no voy a decir cuántos, y que parece que solo tiene 26, es don Pedro Martínez, autor de todo este lío. ¿Qué tal estás? Buenos días. Pues muy bien. En una gran casa y muy bien acompañado con un buen amigo de hace muchísimos años. No digas cuántos. Pues la verdad es que lo estábamos hablando antes y ya son más de los que yo pensaba. Son más de los que yo pensaba. Pero bueno, con Alfonso Gil me une, aparte de amistad, respeto. Y entonces pues me siento muy a gusto cada vez que visito esta tierra que está muy próxima a la mía. Claro. Bueno, está próxima también a la nuestra porque en dos horas estás aquí desde Madrid. Es la estrategia. Es la estrategia, ¿no? Por eso nos pusimos aquí porque estábamos cerca de vosotros. Cuéntanos un poco de Saldaña. Luego hablamos, porque tú diriges los dos campos, hablamos Lerma. Sí, dirigir Saldaña es porque realmente el club de gol de Lerma se ha hecho con el, digamos que con la gestión del campo de Saldaña. En su día cuando nació Saldaña había vínculos muy fuertes por parte de la propiedad, casi coinciden los dos campos. Y entonces la gestión, pues aparte de, pues por quitar gastos y porque fuese una gestión conjunta de cara a ofrecer otra cosa a jugadores, socios, como a no socios, pues se decidió ser así y creo que es un poco el que dio la cuestión. Poder tener, poder gestionar dos campos de gol, dos oportunidades, pues para los socios y para la gente que nos visita. Evidentemente los dos campos son muy... ¿Cuántos años llevas aquí de director? ¿Esa pregunta se puede hacer? 26. ¡Jesús! Una vida. Una vida, sí, sí, sí. Yo llevo aquí incluso algún año más, pero vamos. Lo curioso es que él no se inició aquí como director, que eso es lo que mucha gente desconoce de Alfonso. O sea, Alfonso vino aquí con la obra. Sí. Claro, es verdad, tú eres arquitecto técnico, ¿no? Sí, efectivamente soy aparejador. Bueno, o sea, realmente me engañaron para dirigir una obra de movimiento de tierra, lo cual a mí me disgustó muchísimo. Incluso estaba trabajando en tu tierra, estaba trabajando en Reynosa. Sí, sí, sí. Y me llamaron y vine porque había unos vínculos de amistad y por parte de la propiedad. En un principio muy disgustado porque realmente era mi profesión. Realmente me dijeron que no te preocupes, que luego hay que hacer una casa clave. Y digo, ah, bueno, pues entonces... Pues me quedo. Unas naves de mantenimiento, incluso una organización. No, pues vale, pues venga, pues me voy para allá. Y realmente lo que me llamó la atención fue el gol. Sí, ¿no? Eso fue lo que me enganchó, el deporte de gol. Curioso, ¿no? Pues hombre, la verdad es que eso demuestra que el ser humano tiene una capacidad de adaptación increíble y que, figuraros, de lo que luego fue algo que le atrajo, pues se ha hecho su profesión, ¿no? Porque ahora lo que no ejerce es su profesión que estudió y ejerce otra. Es lo que nos pasa a unos cuantos en esta vida. A ti y a mí también. Entonces, al final, el golf te puede unir a gente muy variopinta y en muchas situaciones diferentes, ¿no? Pero yo creo que Saldaña lo bueno que ofrece y lo bueno que ofrece el conjunto es, Mariano, que puedes prepararte un fin de semana y no repetir campos. Y eso, en estos tiempos, gusta, porque a la gente le gusta variar. La variación está al gusto, ¿no? Y entonces tú te puedes venir un fin de semana a Burgos y jugar un día a Lerma y otro día a Saldaña. Y genial. En un campo igual necesitas más bolas que en el otro. Pero es muy, muy, muy bueno y muy recomendable. ¿En cuál? Porque yo ayer perdí un montón. ¿En Saldaña pierdes más o pierdes más aquí? No, aquí Lerma es un campo más abierto y Saldaña es un campito que está perfecto para jugarlo. Tiene calles anchas, lo que pasa es que cuando... No va para el medio. No se pierde ninguna bola en el centro del fairway. No, la verdad que Saldaña, una forma de defenderse, digamos, aquí es el RAF, ese RAF que muchas veces depende de la naturaleza y este año, como ha sido muy buena con nosotros, entonces ese RAF que todavía no se puede tocar, ese RAF profundo, después del RAF, que no debemos tocarlo hasta que se seque, pues ahora hace que se pierda muchas bolas. Es su defensa, claro, aquí en Lerma es otro, digamos, otro tema diferente. Aquí está el arbolado, el arbolado, que parece ser que cuando se va a la bola al arbolado decimos, bueno, pues qué vamos a hacer, pero en cambio cuando la pierdes en hierba no lo admites, ¿no? No, no, no lo admites. Pero en condiciones de anchura y de generosidad, tanto en calles como en RAF, Cortao, los dos campos son muy parejos, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo creo que Lerma siempre ha sido... Saldaña es un campo que está menos hecho por el tiempo, es más joven, está menos hecho, y posiblemente Lerma está mucho más consolidado. Eso es lo que te da el tiempo, ¿no? También, efectivamente. El tiempo de elaboración de un campo de gol. En Saldaña se plantó ese RAF profundo con una hierba especial, una serie de pocas historias que los técnicos saben muy bien, y ahí se mantiene, pero es que su día no había ni arbolado. Había un poco diciendo, bueno, pues aquí marcamos los... No había ni arbolado. Tú lo decías. Bueno, pues la zona de abajo, la zona de abajo, digamos, de los hoyos donde está el río un poco, esos son árboles antiguos, donde están los regatos, pero pocos, los que hay. No, ni esos. Solamente ahí, yo creo que en Saldaña igual había, pues con la mano se podía contar los árboles que había. Era una finca que los agricultores en su día, pues para favorecer la agricultura, lo arrasaban todo. Bueno, pues esto es el tema de concentración parcelaria, de la PAC, de todas estas historias, y había solamente igual cuatro o cinco ejemplares. Esto lo demás ha sido... se ha plantado muchísimos árboles. Saldaña era... En un principio la idea era hacer un campo escocés, pero claro, un campo escocés con la climatología escocesa. Estamos en Castilla, y lo que me dices es... Claro, claro. Es arbolado, que es lo que te va, digamos, a proteger un poco de vientos, incluso hasta el sol muchas veces, ¿no? Y el saldaña es prácticamente en todos los sitios un huevo. O sea, que habéis hecho plantación... Sí. Era un capítulo muy importante dentro de todo. Los grines son importantes. Hay grines que te exigen demasiada concentración. No conseguíamos coger en la velocidad ninguno, por cierto. No sé si yo soy muy torpe, que también... Pero no había manera. Pero son grines amplios, generosos, que puedes incluso tener una distancia de dos palos de diferencia en alguno de los casos, con lo cual, eso al jugador le hace pensar. Y entonces, al handicap medio-bajo, pues es donde va a disfrutar realmente, ¿no? En esos tiros a grín. Ya, para preguntar un poco en la construcción de Saldaña, el tema de los grines fue un tema muy importante. Se hicieron y siguen siendo unos grines muy grandes, donde se plantó, se sembró una variedad que creo que era la T1, una variedad que aquí en España se ha utilizado, creo que solamente en un campo en Cataluña y nosotros. Es una variedad muy complicada de mantener, es una variedad que va un poco en contra de la poa para intentar mantenerla. Y esa es controlada. Y esa variedad es unos grines bien mantenidos, hace que los grines sean muy, muy rápidos. Es difícil de mantener. Y luego, digamos, el grín de Saldaña son todos de arena. O sea, son grines, digamos, de un mantenimiento artificial en cuanto a abonados y en cuanto a pinchados, es totalmente artificial. O sea, no, no tienen ninguna materia orgánica, solamente es arena. Lo cual, hace ahí unos grines bien mantenidos, que ahora, pues igual, pueden estar a un 80%, 70%. No, está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Bueno, pues tiene unas posibilidades de poder ser unos grines increíbles. Además, drenarán fenomenal, entonces. Con esa cantidad de arena, drenarán muchísimo. Incluso la textura, el propio pique es distinto a ser de esas características. Y tiene la posibilidad de hacerles, pues, realmente indiablaos. Hay posiciones de bandera que, como las acerques un poco a los pianos, puedes ir, volver, ir y volver con una facilidad. Y hacer un Mikkelson, pero con mucha facilidad, además. Sí, una nueva jerga que hemos metido al mundo del golfo, ¿no? Hacer un Mikkelson. Pero bueno, que hemos disfrutado. Y en el 18 de Lehmann, Sergio García. Me decido, en este puntual del otro día, pues... Sí, bueno, pues también, es verdad. Sí, 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 claro, claro que sí, es verdad. Cinco bolas al agua. Sí. No, el 18 también se las trae, ¿eh? O sea, es un hoyo que se saca los colores. Sí, sí, te quieres realmente... Meter el un fregado, ¿verdad? La verdad es que hemos disfrutado, la verdad es que hemos disfrutado. El campo es muy, muy recomendable, muy recomendable. Y además que estáis a un paso de la capital, estáis a un paso de la ciudad. O sea, es que en 10 minutos estás metido en el campo de golf. Bueno, Saldaña, pues efectivamente, el reto era el Erna, que realmente estaba a 50 kilómetros de la capital. Queríamos abordar ese tema cercano a Burgos, pues por un tema de, pues incluso de escuela de golf, de potenciar jugadores, no jugadores, todavía no lo hemos desarrollado por ciertos problemas urbanísticos que existen en la zona. Y nacer con ese ingrediente y luego, sobre todo, pues ofrecer dos campos de golf, tanto a nuestros amigos como a los visitantes. Dos campos de golf, digamos, en nuestra naturaleza castellana, en estas islas de golf que no solamente... Que no solamente que sepamos que existe otra oferta en el interior, que es muy agradable, son muy singulares. Y esa es la vocación de Saldaña y Lerma, esa vocación conjunta. Muy bien. Yo creo que por ahí vamos bien. Y si quieres, en una segunda parte hablamos específicamente de Lerma en un marco incomparable, ¿no? Pues oye... Nos acercamos a ese hoyo donde se hacen los Sergios, ¿no? No, el hoyo 18 es que es un hoyo que es muy tentador. Sí. Es un hoyo tentador porque cuando tienes una pegada media, pues puedes coger green. Pero también, yo me recuerdo, yo tengo aquí una anécdota muy buena. ¿Cuántará? El campo, sí, 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 sí. Pues la puedo contar fácilmente. Porque yo... Hubo una época que he jugado el circuito Audi, de golf. Y nos estábamos jugando el pase para irnos a la final a Cuba. Y esta era la última prueba que me tocaba jugar, a mí aquí. Era la última prueba. Y al 18 llegábamos dos personas que nos estábamos jugando, porque había uno que iba súper adelantado, que a él no lo íbamos a coger ya, y la otra plaza nos la veníamos jugando dos. Y yo llegaba el 18 y digo, yo sé que con el driver llego, pero hay que ponerse ahí y tirarle, Mariano. ¿Y qué hice? Pues cogí un hierro 6 y me fui por la derecha del lago para asegurar, ¿no? Sí, lo que se debe hacer. Y el otro jugador hizo lo mismo. Y luego yo, como un pichin en la mano y atacado de nervios, Mariano, la eché al agua. Joder. Cuando había ido a asegurar. Y él, viéndome en el agua, la echó también. ¿Ah, sí? Sí. Es que todo se contagia, menos la hermosura. Y luego ya la echamos a gris. Bueno, tuve la suerte de poder ir a esa final, ¿no? Pero, ¿cómo es el hoyo 18? Porque es muy tentador, puesto en el tía, Alfonso. Es el hoyo 18. Realmente el diseño, en el diseño de Pepe Gancedo, él hizo ese hoyo. O sea, no vale que sea el 9 y cambiamos. No, tiene que ser el 18. Y después, además de un par 5, que es el 17, que incluso también puede ser tentador en cuanto a intentar hacer un resultado. Son dos últimos hoyos que incluso, pues, digamos, tu resistencia física también afecta, ¿no? Claro. Y lo mental. Entonces, es una tentación triple, ¿no? Mariano, y la presión, la presión, que te estés jugando algo a metal, la presión es brutal. Te lo puedo garantizar. Luego no me metas presión cuando juguemos, ¿eh? No, no, no. Yo no, no, no. Audi no, pero hemos venido en un cohete, un Infinity, que me han dejado Infinity y Alberto Díaz, que aquí le doy las gracias. Y que le llevamos metidos 2.500 kilómetros porque llevamos una vuelta de narices y ustedes van a ver todos los programas, incluido este, evidentemente. Y yo a Alfonso le conocí porque otro amigo, Carlos Fernández Grande, ¿verdad? Un compañero de colegio que conozco desde hace más tiempo que vosotros dos, entre vosotros. Claro, sí, sí. Si fuiste al colegio Juan, seguro. Los presentó, pues, yo tengo una empresa, Coaching Golf, ¿te acuerdas? Mira lo que ha generado y aquí estamos haciendo muchas cosas, entre ellas esto, y no está saliendo nada mal, gracias a vosotros, evidentemente a mí. Y a que hacemos coaching para ejecutivos jugando al golf. Pero si no quieren hacerlo jugando al golf, tenemos una segunda marca, Juego Interior. Es lo mismo, pero lo podemos hacer en esta mesa, lo podemos hacer en ese estupendo restaurante o en el sofá de su casa, sin ningún problema. El sofá de su casa no, pero vamos a ir ahora a ver el 18 y vamos a grabar ahí y hablar del hermano, ¿os parece? Muy bien. Y así lo vamos in situ. Y luego verán ustedes todo el campo que vamos a tener unas imágenes grabadas por mi equipo familiar, o sea, mi mujer y mi hija, como siempre. Cuídense, volvemos ahora. Escuchas Coaching Golf Radio. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Todo un campo, ¿verdad? La comida y el golf, unidos para el placer. Nos vemos en Lerma. Chao. 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 ¡Suscríbete al canal! Estamos en mitad del hoyo 18 de Lerma que lo habíamos comentado y seguimos en los mismos, Alfonso Gil y Pedro Martínez. Nada más y nada menos. Vosotros lo habéis jugado, tú lo diriges. Yo lo voy a jugar después y estoy ya asustadito con la posibilidad de perder 15 bolas y hacer un Sergio aquí. Porque hombre, Sergio solo hace con 5, yo lo haré con 15. Contadme, Lerma, contadnos. Lerma, contadnos. Pues muchos años de hoyo 18 ya. El año pasado cumplimos el 25 aniversario y el hoyo 18 sigue siendo un poco la estrella de este recorrido. Y casi todo el mundo se le lleva en la cabeza, ¿no? O por lo menos dice, tendré que volver porque en el hoyo 18 esta vez sí que me voy a tirar a pasar, ¿no? Es la estrategia que Pepe nos dejó en su día, ¿no? Incluso hasta, digamos, de marketing, ¿no? La historia del 18 es contada por muchos, mucha gente que ha jugado aquí y muchos vienen a retarle, ¿no? Yo os he comentado antes que el 18 es interesante porque es el hoyo 18 y aparte tiene este reto de volar estos 200 metros para intentar llegar a green siendo un par 4, ¿no? A mí me está gustando. La verdad es que sí. La verdad es que es un hoyo que te puede sacar los colores o te puede hacer feliz. Una de las dos cosas. O te lleva al matadero o te hace un jugador de golf. A mí me encanta, me encanta tirar. Es un reto. Tiro siempre. A no ser que haya viento en contra o que me pase lo que me pasó la otra vez. Y como haciéndolo prudente la tiré al agua también, pues mira, imprudente. Siempre he dicho una cosa y no porque esté Alfonso delante. Yo siempre he dicho que si Lerma estuviera más cerca de mi casa, de mi lugar de residencia, yo sería socio seguro. Me parece el campo. De los que haya jugado, los diseños de Pepe Gancedo siempre son campos para el jugador amateur. Pepe Gancedo no hace diseños de élite para el jugador profesional porque al final el jugador que viene aquí es un jugador amateur. Aunque Alfonso tenga unas pruebas al año de jugadores profesionales, el que disfruta este campo día a día es el jugador amateur. Y a mí los diseños de Pepe Gancedo me parecen espectaculares. Lo hemos hablado alguna vez. Divertidos. Dejan al jugador. Luego llegas a un green, como le vas a ver luego a Mariano, como el hoyo 2, en el cual puedes estar a una distancia de 3 hierros. Ya no de 2, de 3 hierros. Y eso es una maravilla. Eso es una maravilla en un campo de golf. Y en una finca que es que prácticamente no coinciden los hoyos. No te ves. No te ves. No. Porque es que cada hoyo es diferente, cada hoyo es un plano, cada hoyo es bonito, en una finca abierta, donde no ha primado el estrujar ahí, el comprimir los hoyos. ¿Verdad, Alfonso? Esa es la grandeza de Pepe. Él vio la finca, dijo que la finca cumplía unos requisitos excepcionales para el juego del gol. Y no modificó, no modificó, pues, demasiadas cosas. Todo lo contrario. Él se ajustó a la finca, ¿no? Y dando una grandeza, pues, de espacios y de alguna forma para que la amateur disfrute y que se sienta, pues, eso, en el mundo, ¿no? En un mundo distinto, que es el mundo del gol, ¿no? Fuera de cualquier otra presión. Hemos habido una tranquilidad. Sí, pero luego ya vas a ver. Es una finca, además, prácticamente plana, prácticamente plana. No tienes grandes desniveles. Hay un desnivel en el hoyo 3, en la subidita del 3, 3-4, y, o sea, perdón, en la subida del 4. Y poco más. O sea, que es un... Acabas de jugar y acabas de jugar tranquilo. No como en otros campos que si... A mí, que me gusta caminarlos, Mariano, a ti menos, porque te tenemos un poco lesionado y te gustan los boogies, te estás yendo al lado de los cómodos, pero es un campo que caminándole acabas tranquilo, acabas disfrutando. Deseando volver, que es lo que se pretende por sí. Sí, 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 sí. Esa es la idea, claro. Y luego, la gastronomía, ¿no? Si hablamos de eso, que al fin y al cabo yo creo que es lo que hacemos todos en el año 19. Es lo más visitado después de jugar, eso está claro, y antes. ¿Qué se encuentra, Alfonso? Aunque lo vamos a grabar luego. ¿Qué se encuentra el jugador cuando acaba y va a disfrutar con sus amigos después de la ronda de 18 hoyos? Pues, hombre, nosotros intentamos y creo que también nos conocen por, digamos, que la estrella es el asado, el cordero lechal, ¿no? El lechal que es prácticamente de esta zona, igual que la zona de Valladolid, más de Aranda de Duero también, Lerma, pues la abeja churra, donde el lechazo es la estrella, pues digamos, en todo este sitio. Un lechazo, pero de la zona, de verdad. O sea, hoy en día, pues ya el tema de los corderos, debido a la globalización de todas las cuestiones, pues parece que lo puedes conseguir porque el sitio, pero que es difícil encontrarse un lechazo de la abeja churra original de Castilla y León, ¿no? Y aquí, pues gracias a Dios lo tenemos y es una, digamos, es una recompensa, yo creo que más que agradecida después de una partida de gol en Lerma, ¿no? Además, yo creo que hay jugadores que tienen hándicap más bajo en el restaurante que en el campo de gol, ¿o no? Solemos compensarlo, a veces por apreciación. Eso está bien. Con un cordero, por supuesto. Entonces, dinos, ¿por qué hay que venir a Lerma? Yo creo que es básico eso, ¿eh? Vende Lerma, que lo tienes muy vendido, pero hay mucha gente aquí que seguramente no ha venido nunca. Lerma, primero, yo creo que el campo, ¿no? El campo, como bien han dicho Pedro y Mariano, es una satisfacción poder disfrutar de él y realmente salir con una sensación de decir, bueno, pues creo que quiero volver porque algo me he dejado y además tengo que arriesgar y tengo que, o sea, es un tema mental, ¿no? Y luego, por supuesto, que la satisfacción de una buena gastronomía castellana, he hablado del cordero, pero por supuesto que podemos hablar de la morcilla, la morcilla de Burgos, que aquí también disponemos de ella para todo el que quiera venir, que quiera ir a disfrutar de ello, pues es más que recomendable, ¿no? Y por supuesto que aprovechar el viaje en ese sentido de gol y cordero, por supuesto, es un invento de Pepe Gancedo. Pepe Gancedo dejó muchas herencias aquí, ¿no? Y ahora me quiero acordar quizá en este momento de él. Y él lo tenía claro, él no conocía el cordero y cuando lo saboreó y dice, esto va unido a este mundo del gol. A mí me sonaba chino, lo digo de verdad, porque en esa época de gol, poco, de gastronomía también poco, pero vamos, y él lo tenía muy claro. Y efectivamente, pues eso ha sido un poco la estrella nuestra y digamos nuestro embajador, ¿no? El gol y cordero. Lo marcáis mucho en la página web, Pepe Gancedo, y es que es lógico, ¿no? Tú lo estás haciendo también. Sí, 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 por supuesto. Yo creo que cada sitio, cada esplita de gol que existen en el interior, se tiene que diferenciar de algo, ¿no? Y yo voy a Cantabria y por supuesto que me iré a Santa Marina y podré ir a San Vicente de la Barquera y si puedo disfrutar de un bogavante, pues lo haré, ¿no? O sea, yo creo que a lo tenemos que diferenciarnos por algo. O si vas a Ulzama o a otra pequeña isla de gol, pues ahí un cocido de alubias de aquella zona, pues es impresionante, ¿no? O sea, esa diferenciación yo creo que es buena y además por eso nos enriquece a todos, ¿no? Además, yo creo que el jugador de golf siempre combina ambas cosas, ¿no? Yo conozco pocos, nosotros que viajamos mucho en grupo, sí que es cierto que pocas veces nos planteamos... Sí que pocas veces nos planteamos... Se están mirando bolas directamente. Nos han atacado. Sí. Pocas veces nos planteamos solo ir a jugar al golf y no hacer una rutita gastronómica, ¿no? Eso, sí. Y aquí es muy recomendable, es muy recomendable porque eso, estás a dos horas de Madrid, a dos horas de Santander, del País Vasco. O sea, sí que es cierto que Alfonso buscaron un sitio muy, muy, muy... Acertaron, ¿no? Muy bueno, de Marbello, Burgos, necesidad para todo, pero también para el golf. Entre Cantabria y Madrid, claro. Claro, 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 no podía ser de otra cosa. Yo voy a defender siempre mi tierra, ¿eh? Mi tierra para jugar al golf. Además, evidentemente, tenemos lo que tenemos. Tenemos la tierra del que motivó, el que motivó que todos nosotros estemos aquí, seguro, ¿no? Y bueno, pues yo en todos los sitios que estoy, me gusta hacer un homenaje también para Seve porque, aparte de que me unía muchas cosas con él, porque creo que todos nosotros tenemos una deuda histórica con él. Por supuesto. Oye, antes de que acaben con nosotros, si os parece, porque ya nos ha caído la bola ahí y para dejarlos jugar, lo dejamos aquí y nos vamos a jugar. Pero, antes, recordar una cosa. Recordar siempre al Dublín, donde tenemos un programa estupendo, justo en la placa mayor de Guadalajara. Y recordar algo, mi negocio web, todas las mejores redes sociales del mundo del golf, las lleva mi negocio web. ¿Por qué? Porque lleva las nuestras, lleva Guadalquín Manus, lleva la Brasserie, lleva la Trattori, lleva Arterogal. Mi negocio web le va a hacer vender mucho más en redes sociales y en internet en general, con unas páginas web también buenísimas. Cuídense, nos vamos a jugar. Chao. Chao. Escuchas Coaching Golf Radio. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Manus, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del bulevar gastronómico del Guadalpín Manus. Los restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito. Un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952 899 700, Gran Hotel Guadalpín Manus, en la Playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los nueve primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los nueve siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and put, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del cárate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala, Ayuntamiento de Guadalajara. Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional, deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo, ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida. Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla Creamos hogares Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar.